Shizuke Saga Reservando el cielo azul Y un arco iris apareció Desde ese día quise estar A tu lado siempre Decidí que solo a ti iba a amar Como una escena de televisión Aquel encuentro nuestras vidas transformó Quedó grabado dentro de mí Y ya no cambiará Sin duda tú eres quien me enseñó Que hasta en la oscuridad Siempre es posible llegar a encontrar Una luz en su interior Por eso ya no te escondas de mí Ya no fijas felicidad Yo te acepto con tu dolor Sé que volverás a brillar A veces olvido hasta dormir El sol se pone y vuelve a asomar Así es desde que te conocí Y cuando estoy de mal humor Solo basta verte y de inmediato Me siento mejor Es un silencio tan romántico El escuchar tan solo tu respiración Y que de pronto sienta tu voz Recorrer mi ser Porque eres tú quien siempre me mostró Una sonrisa real Y hasta las lágrimas puede brillar Como una estrella fugaz Toma mi mano No sientas temor Tus heridas yo sanaré El cielo cubierto de estrellas sin fin Son promesas por realizar Cuando tan perdida estaba Llegaste tú lleno de luz Desde entonces tú me guías en esta oscuridad Y ahora estoy aquí Te conocí por casualidad Pero que más te daré Mi luz para brillar Sin duda tú eres quien me enseñó Que hasta en la oscuridad Hay una luz que siempre brillará Sin duda tú eres quien me enseñó Que hasta en la oscuridad Siempre es posible llegar a encontrar Una luz en su interior Por eso ya no te escondas de mí Ya no pillas felicidad Yo te acepto con tu dolor Sin que volverás a brillar Ya no necesitaremos Una respuesta Eso acabó Pues nuestros caminos Se han unido Solo somos tú y yo Todas las preocupaciones Ahora se han quedado atrás Pues sin duda Hemos aprendido Que hay luz hasta en la oscuridad Oh, yeah Oh, yeah Gracias por ver el video.